Amigo, nada más que, nada más que. La más que, Musasia. Aquí ahora en la comunidad de Atonuevo, perteneciente al distrito municipal de Amina, municipio de Maho, provincia de Valverde, donde vamos a dejar iniciados los trabajos que por encomienda del señor ministro de Agricultura mediante la resolución 74-12, vamos a iniciar la eliminación en la regional noroeste de agricultura de 8,124 tareas de guineo y plátano, entiéndase musazo. Esta eliminación se hace después de meses de estudio del Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, encabezado por el ingeniero Emilio Gómez y por el cuerpo técnico que lo acompaña, tanto de Santo Domingo como de aquí de la regional noroeste. Y esta eliminación, previo a esa investigación y a esos trabajos de campo, se debe a cultivos en muy mal estado de guineo y plátano, que han sido abandonados por sus dueños y que están siendo un foco de contaminación para el esparcimiento, para distribuir las esporas que distribuyen y que provocan el hongo de cigatoca negra, que diezma considerablemente la producción. En este sentido, nos encontramos aquí hoy, reiteramos, para hacer cumplir la resolución 74-12 del día 6 de diciembre de este año. Para llevar estos trabajos, el Ministerio de Agricultura va a invertir unos 8 millones de pesos, que va a consistir en la eliminación por parte de brigadas en los campos de estos cultivos abandonados, y la posterior interversión por tractores del Ministerio de Agricultura para dejar en plan de siembra otro cultivo que vamos a establecer en estos predios, perteneciente a los diferentes productores agrícolas de esta regional noroeste, con la consecuente entrega de semillas también por parte del Ministerio de Agricultura. Además, la distribución y los trabajos de fumigación con los fungicidas que se requieren para las demás áreas que vamos a dejar establecidas y que están establecidas aquí en la regional noroeste y que, como ustedes sabrán, rondamos las 400 mil tareas de banano, o sea, de guineo, aquí en el noroeste, tanto para la exportación como para el mercado interno. En ese sentido, estamos por acá hoy para que la población esté...